¿Qué es la transición de la transición? ¿Qué es la transición o lo que nosotros llamamos la transición? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta desde el primer día el factor educativo. No solamente a nivel escolar, no solamente a nivel de los pensum, también de las universidades, sino en cuanto a que todos los líderes políticos, en cuanto a que todos los líderes de opinión, los periodistas, tienen que colaborar en cambiar la matriz de opinión y en cambiar la matriz educativa que se ha implantado en los últimos 20 años. Y con esto nosotros nos referimos a una sola cosa, el socialismo. Ese pensamiento socialista que ha sido inculcado a los venezolanos durante tanto tiempo, hay que empezarlo a cambiar desde el primer día en que se hable de transición. Pero, fíjense algo, y cuando nosotros nos referimos no solamente al sector escolar, sino a nivel de la población, el otro día lamentablemente muchos venezolanos creen que cuestiones como las cajas CLAP son normales. Eso es lo que debería ser. Y eso es lo que ha inculcado el mismo gobierno socialista, porque aquí el principal problema, y el movimiento nacionalista a orden lo ha reiterado muchísimas veces, es el problema ideológico, es que estos señores tienen un planteamiento ideológico que es la matriz fundamental de todo lo que han causado en los últimos 20 años. Entonces, por lo menos el otro día, salió una señora diciéndome, ojalá, aquí hay que tumbar a Maduro, tenemos que tumbar a Maduro, pero ojalá el presidente que venga, concha, le nos traiga unas nuevas cajas más llenas, más llenas. Entonces, señora, eso no es lo normal. Lo normal es que usted vaya a un supermercado y usted compre todo lo que le dé la gana. Entonces, fíjense cómo el pensamiento socialista, el pensamiento populista, ha estado en la psiquis de muchos venezolanos. Afortunadamente, también muchos venezolanos han ido despertando, gracias también al trabajo que hemos hecho desde nuestro movimiento, en denunciar precisamente el factor ideológico. Entonces, en ese sentido, tenemos que, si hablamos de transición, se trata de una transición de sistema político. Una transición de un socialista radical, como lo puede ser Maduro, a, bueno, un socialista más light, bueno, no, si aceptó la propiedad privada, pero que el Estado siga financiando, que el Estado siga dando bonos, etcétera, etcétera. Eso, entonces, no sería una transición. Eso lo que sería, básicamente, es un cambio de figura, manteniendo el mismo esquema, la misma estructura. Entonces, en primera instancia, la educación tiene que ser atacada desde el primer día de que se hable de transición.